Esta semana fue una semana importante para algunos mexicanos en el viejo continente. Javier Hernández regresó al gol después de 1.400 minutos de ausencia. Jonathan Dos Santos muestra un gran nivel y por supuesto Tecatito volvió a presumir de lo que está hecho. Vamos a arrancar este top 10 y en la posición número 10 encontramos a este jugador, Héctor Herrera. Otra semana de titular, pero ya no es desequilibrante. Creo que viene a la baja y esperemos que pueda recuperar ese nivel que nos tenía acostumbrados. En el casillero número 9 tenemos a Tecatito Corona. Hizo un golazo, hay talento, pero a este jugador le falta continuidad. Creo que tiene muchas cualidades, pero necesita ser constante. Y aquí en redes sociales, obviamente tres puntos, somos Porto en una hermosa notación que hizo el mexicano. En el siguiente lugar tenemos a Miguel Ayun, tristemente no jugó durante el partido del Porto el fin de semana. Y es muy inconstante en los últimos partidos de su equipo. En el lugar 7, Raúl Jiménez, tampoco jugó. Hay que recordar que este jugador viene de una molestia muscular en la ingle. Y bueno, no ha sido convocado para varios partidos. En la posición número 6 tenemos a Andrés Guardado. Disputó todo el partido, ya no tiene ningún rastro de lesión. Y fue importante en la victoria de su equipo, el PSV, ante el Heracles. Aquí en redes sociales, el campeón sigue peleando. Hay que recordar que está a 7 puntos de distancia del Ajax. En la siguiente posición tenemos a Javier Hernández. Rompió su mala racha de 1.400 minutos sin gol. Importante para que regrese la confianza en el Chicharito y pueda meter más goles. Héctor Moreno, él no juega por acumulación de tarjetas. Hay que recordar que la semana pasada metió el gol de la victoria de su equipo. En la siguiente posición tenemos a Jonathan Dos Santos. Jugó todo el partido. El Villarreal le ganó al Granada de Memo Ochoa. Y creo que Jonah está en un gran nivel de los mejores mexicanos ahora en el viejo continente. En lugar 2, Diego Reyes se está haciendo un pilar en esa defensa del español del Barcelona. Y bueno, sorprendente victoria de su equipo ante el Sevilla. Y en el lugar número 1 tenemos a Carlitos Vela. Una semana complicada porque el Real Sociedad jugó a media semana ante el Barcelona. Y el fin de semana jugó contra el Real Madrid. Aunque la Real Sociedad perdió ambos partidos. Vela se ve muy bien. Y bueno, lo más destacado, lo más que llamó la atención, pues fue la bronca, la pelea que tuvo ahí ante Neymar dándole una cachetadita. Señores, hasta aquí la información deportiva. Pero nosotros los invitamos a que sigan conectados aquí en MamosDeportes.com MamosDeportes.com